¡Suscríbete al canal! No, no, no. Yo, Bauti. Con lo que vamos a tachar es con esto. Con un fideo. Con un fideo. Así que ya estamos tendidos. Así que, Bauti ya les eligió un cartoncito. Ahora me toca elegir yo uno. A ver, quiero ver cuál tendrá los números más chetos. Así que... No, 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 no. Esta es con la que jugué. La primera de estas. Así que... Nos eligiremos esto, ¿ok? Bauti empezó a hacer. Ahora hay que sacar todos los cartones. Lo voy a poner aquí. Aquí. Ahora hay que sacar los fideos. Y listo. No, voy a tener el cartón tú. Ahora ya tenemos todas las fichas. No hay ningún fideito ni nada. Ahora, Bauti, ¿quién saca primero? Ok, dale. Mezclamelo. Ya taparé los ojos. Que tocó... Tocó el 73. No, yo tengo... Yo no tengo el 73. El número más alto que tengo es el 68. Así que no lo tengo. ¿Vos lo tenés? ¿El 7 con el 2? Sí, Bauti. ¡Sí, lo tenés! ¡No! Ok, ahora la fichita hay que ponerla justo aquí. Ahora se acabó. A ver, para cerrar los ojos. Bien, no hagas trampa. Ahora. ¿Qué tocó? La fecha de mi cumpleaños encima no la tengo. El del 21. Así que es... ¡Ya está! ¡Cuidado! Va, ahora vamos a sacar nosotros... Hay que ver qué nos toca y depende de lo que nos toque... Vamos a sacar un punto, ¿no? Así que vamos a agarrar... No sé por qué agarrar rápido. El número... ¡11! ¿Vos tenés? ¿Vos tenés un sencilla? A ver... Acá está. ¿Lo tenés también? Qué sortudo. A ver, déjame sacar otra de mí, por favor. Ok. Ok. Tomré como un key. Ahora vamos a sacar nosotros... Así que hay que pensar bien. Recordad a dónde mezcla él. Y... Vamos... Tirás otro video. ¿Verdad? Sí, cómo no, claro. Vamos a sacar una ficha. Espero que nos toque lo mejor... ¡Del mundo! Ay, no veo qué es. Ay, no. Creo que no lo tengo. ¡Ah, sí lo tengo! El número 26. Lo ponemos justo aquí. Y... Tachamos el 26 que está acá. Ay, no, 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 no. 26. Listo. El número 26 y el 11 tachado. Son mis dos primeros números. Y Louty tiene... ¡Uh! 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 ¡Wow! Y tenés el 11, 26. Y 33 marcados. Tenés tres. Y yo aquí tengo dos. El 26 y el 11. ¿Sacás vos ahora? Cerrá o sacás. ¿Cuánto dos? ¿Ocho? Yo sí. Yo tengo 47. A ver, te voy a hacer trampa, ¿eh? Yo veo 49. O sea, no lo tenés. Dijiste que lo tenés y ahora decís que no lo tenés. Ahora vamos a sacar... Nosotros tenemos que tratar de pensar dónde vamos a sacar. O que eso va a ser imposible, pero bueno. Vamos a sacar. 31. Creo que se lo tengo. A ver... Sí, lo tengo. Se ve en medio de todo. ¿Vas a tener? Seguro, a ver, déjame verlo. Ahora lo voy a ir. ¿Qué era? Sí, 31. Ok, si no lo tenés, lo estoy viendo desde acá. Ahora vos. Eh, pero si ya sacaste. No, no, no. No vale. 25. A ver, que el 73 lo tenés. No, 25. No, no lo tengo. Yo sí. Sí, sí, está. A ver. ¿Qué es el número uno a veces? No seas tramposido. Eh, pero me toca a mí. Ah, verdad. ¿A qué número es? Es el número 36. No lo tengo, madre mía. Yo sí. Voy a tirar las cosas. Al menos tengo tres números. Ahora aquí. Para, que te mezclo. Dejá de ser... No. No vale. Cerrá los ojos, eh. Ahora. Dale. Dale. ¡Dale! Desde que yo un coce y me tocó el 63, que creo que todos ya los están viendo. Así que... ¿Tenemos el 63? ¿Qué? El 63. No, no lo tenéis. ¿El 7 con el 62? No, el 6 con el 3. No, no lo tenéis. Ah, te tocó. Chao. ¿Qué es? No. Ah, 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 pues... ¿52? ¿52? ¿53? A ver, mostrame. No creo en vos. Sí. Yo lo voy a marcar igual. ¿Por qué es el 63? Era 52, mentiroso, tramposo. No, no sé, lo voy a hacer con esto. No me acuerdo si tenía así el bingo, el cuadrado, pero yo lo pongo así, no me acuerdo. A abrir, hay que verlo, pero bueno. Me toca a mí. Ok, me toca a mí, ¿verdad? No digas que te toca a vos. Ok. Ok. Tocó el número 17. ¿27? ¡Oh! No lo tengo, buena suerte por mí. Ahí, se cachó. No, no, no. No, 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 no. Me toca a vos. No, no, no. No, no, no. No tengo todo 50. No, no, no. No tengo todo 50 y sin motivo que ya lo había ido al mercado. No, no, no. No tengo todo 50 y sin motivo que ya lo había ido al mercado. Ahí, dale, dale, dale. ¿Puedes dejar mezclar? 47. Está ahí. Dejá el caso ahí. Que está tramposo, madre. Tocó 47. Con el 7. Chogo. Lo tengo. Eh, tenía que mezclarse yo. No, dame, dame. Dame eso. No. ¿Qué? ¿Es un número que yo tengo? No, no sé. Eh, no estás cerrando los ojos. Cerrarlos. Mira, mira, mira. Miren esto. Agarra, para. Para. Ok. Eh, estás haciendo trampa. Ven, no. ¿Viste? No. Dame, salta. Dale, de vuelta. De vuelta ya. A ver si hace. Ahora. Creo que se abriste los ojos, perdón. El cucú te abrió. Dale. Ah, dijiste 28. Escuché que dijiste 38. Dije 28. Pero. Chó. Yo, a mí me faltan poco los azul y amarillo. ¿Cómo azul y amarillo? Porque en el año 28 yo tengo. ¿Qué te tocó? No, es que el 52 ya estaba. No sé, no sé por qué lo tenía marcado. Así que. Voy a sacar. Voy a sacar. Es clase, pero bueno. Me tocó. 66. ¿Qué? El 66. Yo lo tengo. Con dos más marco una línea. Con el 7 y con el 39. ¿Qué? Ay, dejá de hacer así, Bauti. ¡Eh! ¿Qué te tocó? Dame, que no te creo que te tocó. 40. 40. Ay, se quedó. ¿Cuánto? Me faltan dos y hago líneas. Líneas. Líneas no es ganar, Bauti. Vamos a ver. Voy a recibir. 12, el 54, el 57 se hace líneas. Ok. Ahora mismo, ¿no? ¡Eh! Te vi, ¿eh? Vale no ponerte numeritos porque vas a perder el reto. El 3. Lo tengo. Se me caen siempre los daditos. ¿Vos tenés el 3, Bauti? ¿Qué? Si tenés el 3. A ver, déjame ver. No, no lo tienes. ¿Quién es el 3? El 2 no me acuerdo si salió. Ah, no, no salió porque si no lo hice. Dale, Bauti. Dale. ¿A quién te tocó? No, no te lo hagas. No me hagas. Me tocaba el micro. ¿Ok? Me esclame. Tocó el 19. ¿19? Lo tengo. Con el 16 hago línea. Con el 16 hago una línea. Y yo te ganaría. Me esclame, me esclame. No, vas a hacer trampa. No, no. ¿Estás viendo? Ahí. Chao. Ahora sí. Dale. ¿Qué? 60... No, yo tengo 62 y ya lo tengo marcado aparte. ¿Qué ha sido así? ¡Mézclame! El... 2. Y perdón por el rudo que hice. ¿Qué? El 2. Pero no hiciste el niño, así que no sé qué decir. Dale. Dale. ¡Eh! ¿Viste? Parece. Dale. 50 y 4. ¿No? Yo tengo 50. Yo tengo 55. Me falta. Dale. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? No. Puedo dejar. ¿Qué? 7. ¿Sabías que yo tengo el 7, verdad? No. ¿Sí? Tengo 7. Y si marco el 39, me hago una segunda línea. Ahora mírales, mezclame. No, no, no. ¡Mézclame! No, no vale que veas. Pero me toca a mí. No, no, no. 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 Ya, Tomá. Shh. ¿Qué? Dame. ¡Dejá de hacer trampa! Me toca a mí. Tocó... ¡16! ¡Uh! Yo no dije antes con el 16. ¿Qué es si marcaba el 16? Y si va a hacer una línea. Pues, ahí lo tienen. Te toca. Así que ahora me toca mezclar. Y él tiene que agarrar. Dale. Deja. Ya perdiste. Perdiste. Perdido. Perdedor. Tramposo. Tramposo. Y así. ¡Por qué. Y es. Las.